Ven a ver, ven a ver Nadando sobre las olas, crecerá nuestro querer Ven a ver, niña bonita, lo que anoche me encontré Qué bonito caracol, en la arena me encontré Sal a platicar conmigo y te lo regalaré Ven a ver, ven a ver, lo que anoche me encontré Caminando por la playa, lo miré y lo levanté Qué bonito caracol, en la arena me encontré Sal a platicar conmigo y te lo regalaré Sal a platicar conmigo y te lo regalaré ¡Gracias!